Hola, hola, reciban un gran saludo tanto mis estudiantes como mi youtuber audiencia. Hoy traigo un tema sumamente especial, realmente es un género que les va a encantar. Aunque no es tan frecuente su aislamiento, sí son importantes y ya vamos a ver que por primera vez vamos a estudiar aquí en el YouTube, voy a explicar un vacilo gran positivo. Entonces fíjense que el género Corinebacterium tiene una especie que nos va a interesar muchísimo que es la especie patógena llamada Corinebacterium dysteriae. ¿Qué causará? Su nombre lo indica, ¿verdad? Dysteria. Pero no es la única bacteria de este género, ¿ok? Tenemos que tener en cuenta que podemos encontrar Corinebacterias habitando en algunos sitios de nuestro cuerpo. Por ejemplo, ellas son parte de nuestra microbiota habitual, tanto en faringe, nasofaringe, curetra distal y la piel. Ahora bien, en conjunto a todas estas bacterias no patógenas les llamamos disteroides, ¿ok? Cabe destacar que la palabra Corinebacterium proviene del griego korime que significa mazo y esto es porque, ya van a ver, que su estructura o su forma hacia los extremos es en forma de raqueta o de mazo y de allí su nombre. Además, ellas cuando se están reproduciendo no se separan por completo de la célula madre y entonces quedan como unidas por pequeños trozos de célula y esto hace que adopten formas muy peculiares. De manera que es sumamente fácil de reconocer un frotis en donde exista este tipo de microorganismo porque van a adoptar formas como letras B, como letras L, como también en forma de aves volando y típico letras chinas. Así como lo oyen, letras chinas. Pareciese que estuviésemos viendo un escrito de signos chinos. Entre sus características generales, fíjense que van a ser vacilos la mayoría de las veces largos aunque algunas cepas pudieran ser vacilos un poco más cortos son gran positivos, dispuestos, como les dije, a manera de letras B, L, letras china por eso se les dice que son pleomórficas no producen esporas, no tienen cápsula y la gran mayoría de sus especies son inmóviles de hecho solamente una especie se conoce hasta ahora que es motil que se trata del Corinebacterium aquaticum que normalmente no es frecuente en infecciones en humanos pero en caso de conseguirse esta especie es motil sin embargo se han reportado pocos casos de meningitis o peritonitis también son aerobios o anaerobios facultativos mesófilos crecen en agar sangre y en agar chocolate aunque también hay unos medios específicos para este género como el agar tindale o el medio loeffler para mejorar su crecimiento lo colocamos en 5 a 10% de CO2 lo que es igual a microaerofilia estas especies especialmente Corinebacterium disteriae poseen unos gránulos metacromáticos también llamados Babes Air los cual no son más que acúmulos de polifosfatos polimerizados y que pueden ser visibles si realizamos una tinción específica para gránulos metacromáticos que se llama tinción de Neyser se ven muy muy bonitos estos gránulos con esta tinción y en cuanto a su pared celular se dice que el elemento más importante son los ácidos micólicos de cadena corta por supuesto pueden existir otros tipos de elementos de acuerdo a la cepa pueden variar como por ejemplo el ácido mesodiaminopimélico algunos también poseen arabinosa y galactosa entre otros elementos y no son ácido alcohol resistente o sea que no se van a teñir con la tinción de Sil-Nielsen a pesar de que están íntimamente relacionados con el género micobacteria pero bueno eso ya lo vamos a ver en otra clase este género distinto son catalasa positivos fermentan algunas veces los carbohidratos y en otras son oxidativos o incluso también pueden ser inertes esto va a depender de la especie de la cual estemos hablando tenemos que existen 42 especies de corine bacterium pero nos vamos a concentrar a hablar sobre el corine bacterium disteriae que es la especie más importante de este género fíjense en esta diapositiva como se observa la disposición de estos vacilos en un gram fíjense que son gram positivos y pueden notar como van formando figuras, letras entre ellas y como dijimos esto se da porque no se separan completamente la célula hija de la célula madre y van formando estas figuras si nosotros hiciésemos un gram de la piel o por ejemplo de nuestra cera en los oídos o de nuestra conjuntiva quizás podamos ver la morfología de los corine bacterium porque ellos están allí presentes como una microbiota habitual entre ellos tenemos el corine bacterium heikeium el corine bacterium minutissimum el corine bacterium urealiticum y el corine bacterium estriatum en tracto respiratorio superior y en conjuntiva podemos encontrar el corine bacterium pseudodistericum el corine bacterium serosis y el amicolato estos microorganismos vienen a formar parte de nuestra microbiota habitual pero en pacientes inmunosuprimidos pudieran ocasionar infecciones tipo accesos endocarditis, eritrasmas, etc por lo tanto pueden actuar como bacterias oportunistas ahora bien, corine bacterium tisteriae sí que no es microbiota habitual de nuestra piel ni de nuestra nasofaringe tampoco ok, este patógeno cuando está presente si no hay enfermedad la persona se le considera portador y si hay enfermedad pues obviamente está allí causando esa patología pero no forma parte de nuestra microbiota ahora bien este género va a ser patógeno únicamente si es productor de la toxina distérica si no es productor de la toxina ese microorganismo puede estar presente y no causar ningún tipo de daño para que produzca la toxina debe estar presente un fago que se llama fago omega o fago beta el cual se encuentra la información genética para la producción de esa toxina ahora bien, las cepas no toxigénicas también pueden estar presente en personas portadoras y pueden producir faringitis pero no va a haber manifestaciones sistémicas típicas de la distéria como en el caso de las cepas toxigénicas ok las cepas de corine bacterium ulcerans que es otro género pueden producir una enfermedad similar a la distéria ok y ellas también van a elaborar una toxina distérica pero realmente lo que causa es una faringitis y el cuadro clínico es mucho más sencillo que el producido por corine bacterium disteriae ok también tenemos al corine bacterium matrucciotti que es autóctona de nuestra cavidad oral tiene una forma muy particular y es que se parece a un látigo y es importante en la formación del cálculo dental ok ella forma una coagregación con otros microorganismos presentes en esa microbiota habitual formando imágenes que se semejan a una mazorca de maíz y ese entrelazamiento es lo que va formando el cálculo ahora bien las colonias de corine bacterium disteriae en agartindale se ven como colonias grisáceas eso se debe a que ese medio contiene telurito y ese telurito es reducido entonces eso es lo que causa esa coloración grisácea algunas veces un poco más negruzca en ella se pueden notar tres tipos de colonias de acuerdo a ello las hemos clasificado como colonias gravis colonias intermedios o colonias mitis las colonias tipo gravis van a ser mucho más grandes de un color grisáceo y con bordes irregulares específicamente se van a ver como unas estrías en la superficie de la colonia en el caso de las intermedio las colonias van a tender a ser un poco más planas y van a tener un centro más oscuro casi negro con una periferia más clara y en su morfología las colonias son más pequeñas en el caso de las colonias mitis van a ser de color negro brillante, convexa y sus bordes van a ser continuos y al hacer el gran vamos a ver vacilos un poco más largos en cambio las gravis por ejemplo son más cortos y esa es la gran diferencia se dice que en agarlo effler el crecimiento es bastante rápido ellas son normalmente resistentes a la desecación y a la luz solar pero son sensibles al calor y a los desinfectantes si lo colocamos en agua en ebullición en pocos minutos los microorganismos habrán muerto y a 58 grados centígrados mueren a los 10 minutos o sea que son muy fáciles de eliminar el ácido fénico al 1% los mata a los pocos segundos en cuanto a su determinante de patogenicidad o de virulencia es muy pero muy fácil de recordar porque lo único que tenemos que recordar es la exotoxina o toxina distérica ya dijimos que las bacterias que no poseían el fago no producen toxina no van a producir la distéria que es la enfermedad que tememos porque la faringitis que pudiera ocasionar la cepa no toxigénica no es de preocuparse la toxina es quien va a determinar los efectos patológicos y también es quien va a producir los síntomas sistémicos tanto los locales como los sistémicos entonces el modo de acción de la toxina es de la siguiente manera ella se va a dividir en dos fragmentos fragmento A o unidad A y su unidad B la subunidad B es quien se va a unir a la célula y a nivel sistémico las células con la cual tienen mayor preferencia son las células del miocardio o las células del corazón una vez que se ha unido a la célula la subunidad A penetra a la célula y dentro de la célula lo que va a hacer la subunidad A es bloquear la síntesis proteica ¿cómo? bueno, inactivando el factor de elongación de la cadena polipectídica es decir, que esa célula va a quedar inhabilitada y posteriormente va a necrosar o va a morir ¿cómo es el proceso de patogénesis entonces de la disteria? bueno, ya sabemos que tiene que primero colonizar la nasofaringe la cual va a llegar allí a través de gotitas de saliva por haber tenido contacto con saliva de algún paciente enfermo haber tomado en la misma taza o en el mismo vaso de una persona enferma etcétera ok, esto se adquiere a través de las vías respiratorias fíjense, las bacterias van a quedarse en la nasofaringe es decir, que ellas se quedan ahí localmente pero la toxina sí se va a sangre y entonces hace una infección sistémica pero no es una infección sino una toxemia entonces la toxina es la que va a producir los síntomas después de haber tenido el contacto con este microorganismo y haber ocurrido la colonización el periodo de incubación es de 1 a 7 días en los cuales el microorganismo pues se va a establecer en ese sitio que es nuestra nasofaringe la lesión inicial que vamos a observar es a nivel de las amígdalas o de la orofaringe y desde allí puede que se quede allí o puede que se disemine a nasofaringe en la ringe y hasta la tráquea o sea, todo el árbol tráqueo bronquial se puede ver afectado esto va a depender de la gravedad de la infección y del huésped por supuesto los microorganismos entonces ellos se van a multiplicar con mucha facilidad sobre las células de todo ese sitio de toda esa zona que hemos mencionado y que va a formar va a formar una lesión local y desde allí va a empezar a producir lo que es la exotoxina que es la que va a causar la necrosis celular en esa área primero la toxina actúa a nivel local necrosando todo el tejido por lo tanto va a aparecer una reacción de tipo inflamatoria en el cual se va a acompañar de la presencia de exudados fibrinosos al principio puede ser que veamos como parches ciertas zonas blanquecinas grisáceas pero una vez que la infección va avanzando estos parches se van uniendo entre sí hasta formar una pseudomembrana esa pseudomembrana es bastante gruesa y muy adherente si nosotros quisiéramos extraerla o quitarla nos va a costar y si lo logramos despegar vamos a ver que hay una base sangrante ¿ok? como les dije esta pseudomembrana va a adquirir un color entre grisáceo a negro y su composición va a ser células epiteliales que han necrosado linfocitos fibrina polimorfonucleares y glóbulos rojos también por supuesto vamos a conseguir el vacilo distérico o el corine bacterium distereae en esa pseudomembrana como les dije esa pseudomembrana se va a adquirir de una forma muy firme en estos tejidos la lesión a nivel local puede ser tan grave que puede inflamar tanto que los ganglios linfáticos que están en la región también se van a ver afectados y el cuello de la persona se puede ver muy inflamado en lo que se llama un cuello de toro es decir se va a producir una adenitis cervical ok en los casos no complicados la infección se resuelve de manera gradual y la membrana se expectora después de 5 a 10 días es decir desapareciendo por completo esta pseudomembrana pero pueden haber complicaciones de acuerdo a lo que causa la toxina de acuerdo también hasta donde llegó esa pseudomembrana porque se pueden producir obstrucciones respiratorias cuando esta pseudomembrana se desprende ok y pueden haber efectos sistémicos de la toxina que fue absorbida la obstrucción mecánica que produce el desprendimiento de la pseudomembrana que puede causar también edema y hemorragia esto puede ser bastante repentino y puede conducir a la sofocación del paciente por por este desprendimiento de esa pseudomembrana la toxina por su parte va a producir efectos sistémicos graves y lo más importante va a ser el daño a nivel del corazón es decir causando miocarditis distérica el paciente con una miocarditis distérica va a desarrollar agrandamiento cardíaco va a presentar arritmia puede haber insuficiencia cardíaca congestiva presencia de disnea puede acompañarse con compromiso del sistema nervioso en el cual se va a observar parálisis del paladar suave y también de los músculos oculomotores o sea del ojo y de los grupos musculares selectos afortunadamente la parálisis es reversible y normalmente no es grave a no ser que se vea afectado el diafragma pero eso casi nunca ocurre cuando se resuelve esta enfermedad cuando el cuerpo es capaz de producir anticuerpos antitoxina por eso que ya vamos a ver cuál es el tratamiento para esta enfermedad ahora aunque es menos frecuente tengo que mencionarles que corinebacterium disteria no solamente va a producir la disteria esta enfermedad a nivel de la nasofaringe donde se localiza sino que también puede ser causal de infecciones no respiratorias específicamente infecciones en piel cuando esto sucede la lesión que aparece es una pústula que normalmente se ulcera y se vuelve crónica y por lo general no sana espontáneamente pero esto es más común en regiones áridas ok y en este caso son poco comunes las complicaciones cardíacas y neurológicas porque desde la piel la toxina no es capaz de llegar de forma tan fácil hacerse sistémica como lo hace cuando está a nivel respiratorio pero si produce unas úlceras bastante importantes y crónicas sobre todo la cronicidad porque son úlceras que no sanan ¿cuáles son las manifestaciones clínicas que va a tener el paciente con disteria? bueno va a tener malestar general una fiebre menor a 39 grados centígrados va a comenzar con una faringitis disfagia cefalea vómitos va a haber la observación de pseudomembranas faringias y por supuesto la adenopatía cervical dolorosa que es el el engrosamiento del cuello por la inflamación de los ganglios locales las complicaciones pues se va a dar por la diseminación de la toxina a sangre que lo que va a ocasionar lo más grave que puede ocasionar es la pérdida de las funciones motoras o falla cardíaca y en el caso de las manifestaciones vocales más frecuente vamos a tener gingivitis crónica pseudomembranas en las encías puede haber pseudomembranas en el paladar blando puede haber también en el tercio posterior de la lengua o también se pueden observar úlceras en la mucosa yugal o parálisis facial que puede ser una de las complicaciones aquí podemos ver un paciente en el cual se puede ver la pseudomembrana a nivel de las amígdalas y fíjense en esta otra foto podemos ver el cuello de toro o sea la inflamación que hay a nivel de cuello ¿cómo vamos a tratar a esta enfermedad? hay dos cosas que hay que hacer primero eliminar el microorganismo obviamente pero también debemos neutralizar a la toxina pero ¿a qué toxina vamos a neutralizar? a la que todavía está libre porque la que ya se fijó ya se fijó ahí no hay nada que hacer entonces el microorganismo se combate con antibióticos y entre ellos se puede utilizar penicilina cefalosporina eritromicina tetraciclina de todas ellas la eritromicina es la mejor ¿ok? para tratar a este tipo de enfermedad y lo segundo que hay que hacer que bueno mejor dicho yo creo que lo primero que hay que hacer es neutralizar la toxina y o concomitantemente las dos cosas pero la toxina hay que neutralizarla lo más pronto posible y esto se hace a través de una terapia con antitoxina que lo que va a hacer es neutralizar esa toxina que se encuentra libre la antitoxina distérica se puede inyectar intramuscular o intravenosamente generalmente contiene desde 20.000 a 100.000 unidades y se coloca el día que se establezca el diagnóstico pero recuerden que esta es una infección que es prevenible con vacuna nosotros poseemos el toxoide que está presente en la vacuna triple bacteriana y también está presente en la pentavalente entonces no deberíamos ver casos de disteria porque tenemos una vacuna que nos protege sin embargo antes de que apareciese el COVID hubo un gran brote de disteria incluso todavía lo hay lo que pasa es que ahora se habla solo de COVID pero la disteria sigue estando presente ¿por qué? bueno normalmente cuando hay descuidos en cuanto a lo que es el proceso de vacunación entonces empiezan a aparecer nuevamente casos de enfermedades que ya se creían erradicadas en cuanto al diagnóstico bueno tenemos que podemos tomar una muestra de esa pseudomembrana y hacer una tensión de gran por supuesto vamos a observar esos vacilos gran positivos dispuestos en letras chinas característicos además que la clínica del paciente más la presencia de esa pseudomembrana que cuando la quitamos deja una base sangrienta pues nos hace sospechar de que estamos en presencia de la disteria si cultivamos podemos utilizar tragar sangre que normalmente se debe complementar con algunas proteínas de tipo animal para que esas bacterias crezcan mucho mejor o si no se utilizan ya medios de cultivo específicos como el agarloefler o agartelurito o agartinsdale que es como se llama realmente lo que pasa es que contiene telurito de potasio y lo vamos a incubar a 37 grados centígrados preferiblemente en microaerofilia podemos también hacer pruebas de toxigenicidad pruebas de ELISA y PCR para la identificación del microorganismo pero realmente el diagnóstico es muy fácil de hacer a través de la clínica ya la clínica del paciente te habla de que es disteria y el frotis bueno del área infectada tiene y no tiene importancia porque es que como les dije esa forma puede estar presente en nuestra microbiota habitual por otros corinebacterios que no sean disteria pero si el diagnóstico definitivo obviamente pues lo daría el cultivo como podemos adquirir inmunidad ante esta bacteria bueno la inmunidad pasiva de forma artificial por inyección de la antitoxina que es en el caso de que el paciente ya esté enfermo y debamos colocar la antitoxina para neutralizar a la toxina que esté libre también tenemos la inmunidad pasiva natural que es cuando pasan los anticuerpos de la madre al hijo y esos anticuerpos van a durar entre uno a dos años es decir que el niño va a estar protegido por los anticuerpos de la madre en ese periodo de tiempo pero eso va a desaparecer necesita una inmunidad activa que puede ser natural o artificial generalmente preferible que sea artificial a través de la vacunación con el toxoide distérico como ya dije está presente en la triple bacteriana o en la pentavalente la triple bacteriana que recuerden que lo que contiene es disteria tétano y toferina vamos a recordar que la vacuna pentavalente nos protege contra disteria tétano tosferina hepatitis B y hemophilus influenzae pero también puede tener una inmunidad activa natural si la persona sufre la enfermedad por una cepa que sea toxigénica la vacuna lo que contiene es un toxoide que no es más que la toxina inactivada es decir que el dominio B que es la que se fija a la célula está desactivado con formol más sales de aluminio de tal manera que se formen los anticuerpos pero al no poderse fijar a las células no puede actuar los programas de vacunación generalmente están descritos de la siguiente manera se coloca a los dos meses de edad a los cuatro meses de edad a los seis meses de edad y a los 18 meses es decir son cuatro dosis luego puede haber un refuerzo a los cuatro a seis años y luego otro refuerzo cada diez años la prueba de SHIP es la evaluación cutánea del estado inmune del paciente y la sensibilidad al toxoide algo importante que tienen que tener en cuenta es que el hecho de que yo me haya vacunado con la toxoide no quiere decir que no me pueda infectar con el corinibacterium disteriae ¿por qué? porque la vacuna va dirigida a producir anticuerpos en contra de la toxina no contra el microorganismo ¿ok? lo único es que si yo llego a adquirir al microorganismo quizás lo que sufra es una simple faringitis pero no voy a tener las manifestaciones clínicas de una disteria porque en el caso de que produzca la toxina ahí sí voy a estar protegido con mis anticuerpos que van a neutralizar de manera inmediata a la toxina por lo tanto voy a sufrir una enfermedad muy leve pero es por eso porque la vacuna va dirigida a producir anticuerpos en contra de la toxina más no del microorganismo o sea que el microorganismo sí puede llegar a colonizar algo importante es que las personas que están íntimamente relacionadas con el paciente si ya están inmunizados con la disteria debería igual tenerse una estricta vigilancia si las personas que están allí han sido vacunadas en los 5 años anteriores deben recibir una dosis de refuerzo de toxoide en tanto que si la persona en este caso nunca ha sido vacunada debe entonces comenzar el proceso de inmunización y someterse a una profilaxis con antibióticos por ejemplo se puede utilizar penicilina o eritromicina para evitar cualquier cosa porque estamos hablando de una enfermedad muy contagiosa bueno hasta aquí el video hasta aquí la de esta clase espero que les haya gustado como siempre y espero ese me gusta y los espero en los próximos videos suscríbete si no te has suscrito al canal recuerda que todas las semanas estoy subiendo nuevos videos porque recuerden que mi lema es porque enseñar es mi pasión los quiero mucho cuídense chao chao